Bueno, el rector de la Universidad APEC, Carlos Sangiovanni, dijo que las universidades se han visto en la necesidad de asumir carencias en la educación básica y media. Sin embargo, consideró que el diagnóstico ha puesto sobre el tapete los cursos remediales distribuidos a lo largo de los diversos programas profesionales. El académico expresó que las deficiencias de nuestro sistema educativo nacional son sistémicas y no basta con que el Estado cumpla con la inversión del 4% o más para la educación. Sangiovanni dijo que si hay algo que debe cambiarse en el país es el rol del maestro en todos los niveles, porque el déficit, o más bien porque la difícil situación que atraviesa la nación así lo exige. Externó estas palabras durante un acto de celebración en el marco de algunas actividades académicas propias de APEC. Sigamos hablando de educación porque la ministra de Educación, la ex ministra de Educación Superior, ahora actual ministra Ligia Madamello, considera que los libros de texto de las escuelas públicas y privadas deben ser cambiados cada cuatro años como establece la ley. Sin embargo, ella entiende que deben ser los padres los garantes de que esto así sea. Sin embargo, los padres entienden que el ministerio debería normar esta situación porque cada año se ven en la obligación de, como ya lo hemos dicho, sustituir los libros de texto porque las editoriales tiran una nueva edición que obliga a cambiar los libros. No puede ser que los colegios privados no estén cambiando cada vez que quieran, pero los padres son los culpables, porque es que los padres aceptan todo. Le mandan un papelito diciendo que los libros están cambiando, ellos lo aceptan y van y compran los libros. Vayan a reunirse con los padres y díganle, mire, voy a sacar a mi hijo de este colegio porque usted le está cambiando. Claro, se va a encontrar con el otro que también lo está cambiando. Porque la honorable diputada Josefa Castillo lo que está es quizás interviniendo para que los textos se puedan rehusar, algo que entendemos que es totalmente loable. Ahora bien, lo que hay que buscar es la forma de hacerlo. O sea, ella lo está haciendo de una forma como que el ministerio está incumpliendo. El ministerio no está en común. Bueno, ya lo escucharon ustedes, a pesar de que los textos deben ser cambiados cada cuatro años, en los colegios privados lo hacen cada año como parte de un gran negocio que ha sido impuesto en el país. Un triste negocio que beneficia a algunos grupos económicos, pero que afecta directamente los bocillos de los padres que cada año tienen que buscar dinero que no tienen para sustituir unos libros que podrían utilizar los más pequeños en casa. La Oficina Nacional de Propiedad Privada Industrial y el Consejo Nacional de Competitividad, en colaboración con la Asociación de Industrias de la República Dominicana y el Centro de Innovación ATAVEI, anunciaron que pondrán en marcha el proyecto Gestión de Capital Intelectual y Propiedad Industrial para analizar las capacidades de gestión de capital intelectual y del conocimiento de las empresas dominicanas. Este evento pone en evidencia de que hay verdadera alineación entre una visión del sector público y una visión del sector privado. Para convertirse en un pilar fundamental del desarrollo económico y social de la nación, cambiando el modelo de crecimiento que apuntala en demasía el consumo y las importaciones. Tras la firma de este acuerdo, se busca contribuir con el fortalecimiento de la capacidad innovadora y competitiva de las empresas dominicanas, a partir del conocimiento y aprovechamiento de la legislación sobre propiedad industrial. Robert Antonio, Noticias Telemicro. Abortamos un tema que está sobre el tapete y que preocupa a muchos. El presidente del Senado, Reynaldo Párez Pérez, consideró hoy que el primer ministro haitiano debe ponderar muy bien su propuesta de cerrar los mercados binacionales entre República Dominicana y Haití. Saben ustedes que se ha anunciado recientemente esta disposición por parte del ministro haitiano, pero ha generado gran revuelo porque este mercado genera economía importante no solo para los dominicanos de este lado de la isla, sino también para los haitianos de aquel lado. Así que es un empuje económico que si se quita, pues podría generar algunas dificultades económicas. Julia Flores también habló sobre las sugerencias que hace la Cámara de Diputados para que sea presidida por el PRD. Para Reynaldo Párez Pérez, es una determinación que no se puede tomar a la ligera, el cierre del mercado que mueve 2 mil millones de dólares y en el que se ganan la vida decenas de dominicanos y haitianos en la frontera. Yo creo que debe ponerse la atención a esas declaraciones del primer ministro haitiano y darle la importancia que tiene el intercambio comercial que opera en ese mercado binacional. Sobre la huelga convocada para este miércoles en el Poder Judicial en demanda de un aumento salarial, sostuvo que a los servidores públicos les está prohibido este tipo de lucha. No, el diálogo ante todo, no, pero es verdad. La huelga es el último recurso al que recurre un sector que reclama algo. Antes de recurrir a este recurso, uno se imagina que deberá haber mediado una serie de pasos y de actuaciones, de conversaciones, de diálogos. En torno a que se ceda al PRD la presidencia de la Cámara de Diputados, Pared Pérez dijo que la cúpula del Partido Morado no ha analizado esa posibilidad. Julia Flores, Noticias Telemicro. Bueno, y a propósito del tema de fondo que tratamos en esta información anterior, el excónsul haitiano en la República Dominicana, Edwin Parison, afirmó esta noche que fue apresurada la decisión del primer ministro de Haití de anunciar el cierre de los mercados binacionales. Él es diplomático, dijo que Lauren Lamoteur debió sopesar mejor esta decisión antes de anunciarla. Que no es apropiado que se haya tomado esa decisión unilateral desde Haití. Y que es lo más apropiado es que se discuta en el seno de la Comisión Mixta Bilateral o que se discuta ya a nivel de las cancerías de nuestros dos países. Parison sostuvo que son muy buenas las relaciones entre República Dominicana y Haití y que esta disposición del primer ministro podría generar una situación engorrosa en términos económicos. Bueno, si usted ha sido de los que se ha visto afectado por los apagones de los últimos días, una buena noticia. El vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Cerso Marrancini, atribuyó esta noche el nivel de los apagones registrados en los últimos días a trabajos múltiples que se realizan para rehabilitar el cableado y el sistema de transmisión. Dijo que actualmente se están rehabilitando 2.600 kilómetros de redes para que la situación de los apagones se solucione. Así que dice Marrancini que son momentáneos. Y eso significa suspensión. Estamos mejorando la estructura de muchas subestaciones. La empresa de transmisión ha estado trabajando en subestaciones fundamentales, mejorando la calidad del servicio. Todo eso causa molestias, pero al fin y al cabo eso va a traer el beneficio que la población necesita, un servicio de 24 horas, un servicio de calidad y estable. Bueno, señor Marrancini, no solo molestias, pérdidas importantes para el micro negocio en los barrios y entre otras dificultades. Marrancini aclaró que no tiene pretensiones conseguir ejerciendo su labor en la CDE, alegando que se le corresponde al presidente electo el derecho de elegir si se queda ahí o si se va. Cuando regresemos, les diremos que el nuevo servicio ofrece ARS Humano. Además,